Estamos aquí en la parroquia, la casa parroquial. Tenemos muchísimos temas, entre los cuales estaba hablando acá con la señorita que el domingo van a celebrar los 100 años de lo que se llama la Capilla Peverelli. Después la señorita va a enfocar a las 11 y cuarto va a estar la misa. Frente a la Capilla. Aclaro, si llueve se hace en el templo de San Gessler. Y después hay un encuentro de los familiares Peverelli con la gente amiga. Yo durante mucho tiempo, cuando era párroco de Gessler también, iba a celebrar la misa en la Capilla. Me acuerdo bien del lugar. Es un lugar histórico. Lo cual revela la fe de la gente. La Capilla de 1914 a 2014, 100 años. ¿Cómo iban poniendo capillas en distintos lugares de los campos? Como lugar de expresión de fe. Cuando nosotros íbamos a Santa Fe, antes había dos orillas de la ruta. Y acá le recordaba yo a la señorita que en San Carlos, saliendo para el camino a Matilde, había una cruz de la evangelización, una cruz linda que estaba en una esquina. Y bueno, esa cruz un día desapareció. Por arte de magia, desapareció, nunca se supo dónde fue a parar. Las malas lenguas, dice que la vendieron como yatarra. Que era una cruz grande, pesada. Y como hierro, valía mucho. Para el que la sacó, o los que la sacaron, no sabemos quién es. Nunca se descubrió quién la había llevado. Hicieron un buen negocio. Pero era una de las expresiones de fe que tenía el pueblo cristiano. Y así, si uno recorre el interior, en muchísimos lugares están las expresiones de fe. Como acá de la familia Peverelli. Entonces yo invito el domingo a la 11 y cuarto, ahí frente a la capilla, el padre Daniel va a ir a celebrar la misa. Si llega a llover, se hace en el templo de Hesler. Y después está el almuerzo que la familia realiza con los amigos. Está claro, ¿no es cierto? Bueno. Del festival de la hermana de rock, se hicieron propaganda a ustedes esta noche. Pero mañana tenemos también un encuentro de carismático, que fue martes y miércoles, y termina esta noche con la misa. Entre las muchas cosas que tienen, tienen la misa a las 7 y media de la noche. E invito a los que quieran venir a participar. Y comienza mañana, viernes, a la noche, el retiro de los jóvenes. En el colegio de las hermanas. Estuve preguntando, está todo muy bien organizado, por lo de la barca. ¿Cuántos chicos hay? Hasta ayer me dijeron que había 38 anotados para hacer el retiro. Va a estar a cargo de los que están al frente de la barca. Va a trabajar el padre Daniel con ellos. Y también como el que comenzó con esta gente a trabajar, el padre Juan Carlos. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Sí. Lo han invitado. Entonces, el viernes a la noche, sábado y domingo, el padre Juan Carlos va a estar aquí trabajando con los jóvenes que van a hacer retiro ahí en el colegio de las hermanas. Le agradecemos a Juan Carlos que se acuerde bien de San Carlos. Y que venga y participe en una obra que él comenzó. Que hay que reconocerla. La obra fue comenzada por él. Entonces, viernes a la noche, sábado todo el día y domingo todo el día. Los que van a hacer retiro van a estar parando ahí en el colegio de las hermanas. Y los responsables se van a encargar de todo. De cocinar, de limpiar, de dejar todas las cosas en orden. Lo cual hay que felicitar a esta gente que pone su tiempo al servicio de la comunidad. Entonces, el domingo, como va a estar la misa final de los chicos que hacen retiro, la misa de aquí del templo va a ser a las 19 horas. A la misma hora que va a estar la misa de San José Obrero. 19 horas entonces la misa del domingo aquí en el templo. Y 19 horas la misa en San José Obrero. 20 horas la misa en San José Obrero.